Hola amigos, mi nombre es Ramón Manzano Solivan. Y el mío, José Otero. Y por este medio queremos invitarle a que escuchen nuestro podcast, Corriendo sobre 50 Podcasts. Eso es así. Algo normal que nosotros hacemos, igual que tú lo hacen en cualquier país que nos esté escuchando. Corremos igual que tú, lento, bueno, malo, pero corremos. Lo importante es salir a correr o salir a hacer alguna actividad física. Nos puedes encontrar en todas las plataformas de podcast que sea la tuya favorita. En Stitcher, en Spreaker, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Puedes visitar nuestro canal de YouTube y ahí vas a también poder oír. Vas a ver entrevistas en vivo que hemos efectuado a gente hasta de España. Eso es así. Y van a venir muchas más entrevistas, así que síguenos. En Twitter, Facebook, Instagram, en todas las plataformas que a ti te gustan. Búscanos, que ahí estamos y danos el like. Empieza a seguirnos, que eso es lo que es, eso es lo que cuenta. Muchas gracias. Síguenos en esta loquera, que la loquera continúa. Eso es así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!